La única desventaja que en mi opinión tienen los libros con respecto a la serie es el hecho de que la serie está muy adelantada en cronología George R. R. Martin todavía no publica los últimos dos libros de la saga que vendrían siendo Vientos de Invierno y Sueño de Primavera o Sueños de Primavera todavía no los publica y la serie ya se terminó en otras palabras la serie está muchísimo más adelantada con respecto a la historia pero no dejen que eso los pare los libros en general como ya he dicho son muy buenos, son muchísimo mejores que la serie y tienen que leerlos de manera continua yo recomiendo leerlos bastantes horas al día de la misma manera que muchos vean la serie yo conozco personas que vean la serie hasta por 8 horas diarias con tal de terminarla de la misma manera recomiendo hacer eso con los libros leanlos todo el tiempo que pueden a diario porque si leen únicamente 5 páginas al día no los van a terminar ni en un año debido a que son libros de entre 800 y 1500 páginas cada uno son muy largos recomiendo leer varias páginas al día leerlos durante varias horas en tiempos libres a diario porque si los lean pero paran un mes de leerlos se van a perder con respecto a la cronología por lo mismo recomiendo leerlos de manera continua y pues si realmente enamórense de los personajes entienden el folclor, la cultura enamórense de la historia, es muy buena realmente la recomiendo leanlos muchas gracias 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 gracias